Buenos días a todos. Comparecemos hoy para hacer una valoración, lógicamente, de lo que ha sucedido con esa sentencia del Tribunal Supremo, una resolución que ha provocado, sin duda, una conmoción social. Conmoción social por cómo ha acabado la historia y conmoción social con cómo se ha desarrollado. Lo primero que quiero decir –y creo que Ciudadanos es poco sospechoso de hacer crítica a la justicia o no de defender la separación de poderes–, lo primero que quiero decir es que considero que el Tribunal Supremo, con todo este escándalo, se ha autolesionado. La justicia, con este espectáculo, ha perdido crédito y, desde luego, en un momento delicado para el país. Por tanto, creo que, como partido que ha defendido siempre la separación de poderes y que los jueces les escojan los jueces y que se defienda la labor de la justicia, creo que tenemos autoridad y credibilidad para pedirles autocrítica, autocrítica por cómo hemos llegado hasta aquí. No podemos dar a los ciudadanos más incertidumbres. Y el Tribunal Supremo, con sus cambios de criterios, con las sospechas de presiones, lo único que ha conseguido es que los ciudadanos, seguramente hoy, confíen un poquito menos que ayer en la justicia. Y eso es delicado. Y lo dice alguien que confía plenamente en la labor de los jueces y que cree que la justicia es un poder fundamental del Estado. Por eso, lo primero que queremos lamentar es el espectáculo, el bochorno, las imágenes, en definitiva, que han dejado de una justicia que necesita muchísimo crédito, muchísima independencia y muchísima fortaleza para trabajar en este país. Lo segundo que quiero decir es que, si hemos llegado hasta la justicia, es porque ni los gobiernos de turno ni los legisladores de turno han hecho lo que había que hacer. Este impuesto de actos jurídicos documentados, que afecta, en este caso, a los clientes, a millones de familias, es un impuesto que tiene 25 años de ley y 23 años pagándolo el cliente. 23 años después de un reglamento que se inició con el Gobierno socialista y que ha gobernado 15 años el Partido Popular, manteniendo esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el bipartidismo también es responsable de que la ley actual no haya aclarado y ha dejado bien claro que no son los clientes sino los bancos quienes tienen que asumir ese impuesto. Por tanto, es cierto que el Supremo ha dado un espectáculo lamentable. Es cierto que el Supremo no ha transmitido la certidumbre y la credibilidad que tenía que hacer, pero también es cierto que sí ha llegado hasta el Supremo porque la ley no dejaba clara cuál era esa posición. Por tanto, después de 23 años de este impuesto, de estas confusiones, de esta ambigüedad, después de que el bipartidismo no haya tocado una coma desde el año 95 hasta 2018, después de que populares gobernaran 15 años y socialistas 8 años con este impuesto, yo les quiero anunciar que Ciudadanos va a pedir una modificación urgente de la legislación actual para que se libere a las familias de este impuesto. Creemos que no son las familias quienes tienen que asumir ese impuesto y, en todo caso, que lo asuma la banca, que en este caso es lo que creemos más justo en esta situación. Por tanto, nosotros vamos a proponer una modificación legal urgente, exprés, para que esto se solucione ya. Y digo ya, es ya. A mí me gustaría buscar acuerdo y consenso con el Gobierno y con el resto de partidos políticos porque, les digo una cosa, este impuesto le afecta a personas que tienen hipotecas, sean votantes de Ciudadanos, del PSOE, del PP o de Podemos. Eso es lo de menos. Le afecta a todo el mundo. Y, por tanto, creo que, a pesar de lo que discrepe Ciudadanos con el Gobierno de España y con el señor Sánchez, a pesar de lo que nos aleje muchos temas, en este tema pido unidad de acción y unanimidad para solventar de manera urgente este asunto. Si queremos que los ciudadanos confíen en el Congreso de los Diputados, en el legislador, en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno, si queremos que confíen en los poderes del Estado, tenemos que actuar a la altura de las circunstancias. Por eso, yo le pido al Gobierno y al resto de grupos que busquemos un consenso unánime y urgente. Y eso tiene que ser ya. He escuchado algunos grupos que hablan de siguientes legislaturas. No, no, no. Esto tiene que ser esta legislatura y ya. Y, si puede ser, la semana que viene. Por tanto, nosotros proponemos una reforma legislativa urgente que aclare que no son los clientes ni las familias quienes tienen que soportar esta carga, que lo asuman los bancos y que ellos tengan que pagar este impuesto. Y, por tanto, esa modificación legislativa nos llevaría a poder decirle a los españoles que el Congreso de los Diputados y que los partidos políticos también pueden solventar y solucionar lo que estamos viendo. Insisto, son 23 años de impuesto con gobiernos distintos que no han cambiado una coma. Pero creo que, a día de hoy, hay consenso, seguramente, entre muchos ciudadanos para que esto se haga de manera urgente. Tenemos que ser útiles en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno a los ciudadanos. Y, por tanto, espero que ese consenso se produzca y espero que se haga de manera urgente. Hemos visto cómo se tramitan cosas urgentes en este Parlamento y decretazos para cosas o que no son urgentes o que solo interesan a unos pocos. ¿Cómo no vamos a hacer esto de manera urgente en el Parlamento cuando es un tema que afecta de manera transversal a millones de familias? Así que yo planteo ese cambio en la legislación actual, consenso y unanimidad, si puede ser, para modificarlo y, sobre todo, urgencia. Hay muchas familias españolas que están a la espera de saber, en este caso, si va a haber cambios legislativos o no, si puede ser que en el futuro esto cambie. Así que la incertidumbre, ya nos ha dado bastante incertidumbre el Tribunal Supremo y 23 años de un impuesto ambiguo y de una situación injusta. Así que yo creo que en este momento no es momento ni de ambigüedad ni de incertidumbre, es momento de claridad y de certidumbre. Y, si puede ser, también que desde el Poder Legislativo, desde el Congreso de los Diputados, seamos útiles a los españoles. Así que espero, sé que el Gobierno tendrá que pronunciarse hoy y mañana y espero que en el Consejo de Ministros, pero ya les avanzo que nuestra voluntad es llegar a un acuerdo inmediato para solventar este asunto. Y nada más, si tienen preguntas, estaré encantado de responderles. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, hola, buenos días, señor Rivera. ¿Eso quiere decir que estarían dispuestos a apoyar un decreto ley si el Gobierno da el paso, porque para hacerlo la semana que viene sería la vía más inmediata? SEÑOR PRESIDENTE. Pues la vía más rápida. Puede ser un decreto ley, puede ser una lectura única, lo que haga falta. Es decir, yo creo que después de 23 años ni Pepe ni PSO han cambiado una coma, pero, insisto, creo que esto ha generado una conmoción social que, además, afecta la credibilidad de la propia justicia y que afecta, sobre todo, a millones de españoles y de familias, independientemente de su condición o de su ideología. Por tanto, a mí me gustaría poder decirle a los españoles que en muy poco tiempo hemos solventado este tema y que ha quedado claro quién asume en este caso la carga, que, desde luego, no tienen que ser las familias. Así que podría ser esa vía. Insisto, habrá que dialogar estos días, habrá que llegar a acuerdos y vamos a ver cuál es la vía más rápida. Si el decreto ley es la vía más rápida, si la lectura única e inmediata tramitándolo con urgencia en la mesa. El instrumento jurídico, vamos a decir, que es lo de menos. Lo importante es que, sobre todo, quede claro en la legislación actual que, de ahora en adelante, una vez se modifique esa ley, quede claro que son los bancos quienes asumen esta carga y no las familias. Me gustaría preguntarle qué le parece la convocatoria que ha hecho el líder de Podemos y el Izquierda Unida de una concentración o manifestación a las puertas del Supremo este fin de semana en protesta por la decisión. Gracias. Bueno, yo creo que, como demócrata, respeto y, además, la ejercemos también, el derecho a reunión y a manifestación cuando creemos conveniente. Pero, respetando el derecho a manifestación de los demás, a mí, como diputado, me van a ver cambiando la ley en el Congreso. Si hay diputados que quieren hacerlo manifestando delante del Supremo, pues ellos sabrán. Nosotros lo vamos a hacer en el Congreso y negociando para que los españoles sepan que –y, además, creo que nos pagan el sueldo para eso–, para que legislemos y cambiemos las leyes y lleguemos a acuerdos. Así que creo que lo inmediato, la mejor noticia que le podíamos dar a los españoles es que haya consenso y que se cambie rápido. Esa es la mejor noticia que le podemos dar a millones de familias. Si alguien se quiere manifestar, respeto el derecho, por supuesto, de reunión y manifestación. Pero creo que los diputados, además, tenemos un plus de responsabilidad. Además de manifestarnos, también tenemos que cambiar las leyes, en este caso de manera urgente. SEÑORA PRESIDENTA. Ahora mismo en el Congreso se está tramitando una modificación de la ley hipotecaria. Le quería preguntar si no se podría incluir ese cambio de legislación ya en ese trámite, a través de enmiendas o, bueno, puesto que ya se está haciendo eso, por un lado. También quería preguntarle si se están planteando ustedes también hacerlo con carácter retroactivo, que es una de las cosas que tenía que estudiar el Tribunal Supremo. Y, por último lugar, Lesmes ha dicho hace apenas unos minutos que no ha hecho autocrítica. Ustedes pedían autocrítica por parte de la justicia. Lesmes no ha hecho autocrítica y le ha pasado el balón directamente a ustedes, al legislativo, para que reforman las leyes y claridad. Quería saber qué le parecían estas opiniones. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, creo que ha sido muy claro y contundente en mis declaraciones. Lo he dicho claramente. Me parece que ha sido un escándalo, que ha sido un bochorno, que ha sido un tiro en el pie de la justicia, una autolesión. He puesto varias características o varios adjetivos y creo que no lo puedo decir más claro. A partir de ahí sí que es verdad, y lo he dicho también, que el legislador, el Congreso tiene que hacer algo. No puede simplemente quejarse de que le gusten una sentencia. Tenemos que hacer cosas. Y, como no lo ha hecho el PP y el PSOE en 23 años, aunque sea mal y tarde, más vale que lo cambiemos ahora. Por eso espero que el Gobierno, el PSOE y el PP rectifiquen su posición histórica y asuman que esto es un tema que afecta a millones de familias. En cuanto al trámite jurídico, estamos dispuestos, lo he dicho antes en otra pregunta, a estudiar la vía más rápida. Yo creo que las vías que hemos comentado, lectura única, decreto ley, pueden ser dos instrumentos que hay que estudiar, cuál es el que da mayor agilidad y mayor seguridad a la decisión que se tome. Efectivamente, leyes tramitándose, la ley hipotecaria puede ser un camino. En fin, como les digo, estamos a 12 horas de esa decisión y creo que hay que actuar de manera express. Estoy dispuesto a que nuestro grupo se reúna con los demás grupos, con el Gobierno, para que inmediatamente encontremos la mejor manera. De verdad, creo que en este tema no debemos buscar discrepancias. El reto es buscar lo que nos une, que creo que pueda haber consenso y el trámite más rápido. Tiene usted razón que hay otros mecanismos en trámite. No tengo yo tan claro que sean más rápidos que otros que se han comentado anteriormente. Pero, para resumirles, cualquier medida, la más rápida, siempre que la ley tenga garantías y se pueda aplicar. En cuanto a la retroactividad que usted comenta, precisamente la ley tiene que tener garantías para que no nos la tumben y para que no tenga ningún tipo de consideración inconstitucional. Y, por tanto, en ese debate, en ese discurso, en ese diálogo que tenemos que tener con el Gobierno, esperemos encontrar un punto para ver si realmente tiene carácter retroactivo. Pero, en todo caso, lo que seguro que tiene este Congreso es la capacidad de modificar la ley. Esto no es una situación que no pueda tocarse, que no pueda cambiarse. Tenemos la obligación, yo diría, moral y política de hacerlo. Y, si no se ha hecho en 23 años, por lo menos que se haga después de esa sentencia. Incidiendo la pregunta de Virginia, si este ejercicio de autocrítica que usted pide debería concluir con la asunción de responsabilidades. Es decir, si usted cree que el Esmes o el presidente de la sala, Díaz-Picazo, tienen que presentar su dimisión después de este espectáculo bochornoso, como usted ha calificado. Bueno, mire, para bien o para mal, hay una renovación del Consejo General del Poder Judicial y, además, están caducando los mandatos. Por lo tanto, eso se va a producir sí o sí. Y, además, saben cuál es nuestra posición. Paradójicamente, han escuchado ustedes hacer crítica y hemos criticado esa posición de la justicia y, a la vez, somos el único grupo que defiende que hay un cambio en la forma de escoger a los jueces. Es paradójico que algunos partidos critiquen a la justicia, pero luego quieran colocar a la gente a dedo en la justicia. Bueno, pues yo renuncio. Ciudadanos no va a colocar a nadie a dedo. Y, en esa renovación, fíjense con este debate que se está produciendo, no sería bueno replantearse y algunos partidos que cambiaran su posición para que sean jueces y no partidos políticos y otro tipo de entramados los que escojan o no a los miembros del Poder Judicial. Eso se va a producir en breve. Lo anuncié la semana pasada. Hay un preacuerdo ya entre el Partido Popular, Podemos y el PSOE. Ciudadanos lo ha denunciado, lo ha criticado. Creo que esto nos tendría que hacer –bueno, a nosotros ya hemos reflexionado, pero les tendría que hacer reflexionar a muchos partidos de cómo dar garantías de independencia, de serlo y de parecerlo, porque en este caso hay que serlo y parecerlo. Y, por tanto, la mejor garantía para que nadie piense que los jueces actúan al dictado de ningún partido político que les ha colocado o de ninguna presión de ningún lobby sería que fueran los jueces que les dieran el mandato y no los partidos políticos. Así que yo este debate no quiero traer el agua a mi terreno, en este caso, o acercarme a mi posición, pero es que es oportuno. Creo que el debate está ahí. Si queremos independencia del Poder Judicial, quizá debemos romper el cordón umbilical con la política para que nadie sospeche, que nadie llama ni presiona, cosa que muchos españoles, lamentablemente, hoy estarán pensando. Así que, bueno, aprovechemos ese debate, aunque sea por esta mala noticia, para abrir ese debate cuando llegue la ley del Poder Judicial. Les avanzo que Ciudadanos tiene presentada esa modificación legal, una reforma del Poder Judicial, y que esperemos que la cuota que nos toca, cuanto antes, podamos llevar ese debate al Congreso. Ya veremos si llegamos antes del cambio de cromos de Podemos, PP y PSOE, que parece que es inminente, para llevarlo a votación, o si llegará antes nuestra ley. Esos son los temas que también tenemos que dirimir en los próximos días. Última pregunta, que ya me queda poco tiempo en la pierna. Gracias. Buenos días. Le pedí autocrítica a la justicia, después del carajal que ha montado. Yo querría saber si también hace una autocrítica a ustedes, en su caso, como líder de Ciudadanos, porque no sé si en alguno de los pactos a los que llegó con el PP para investir a Rajoy o, antes, para intentar investir a Pedro Sánchez, incluyó algo de este impuesto. Porque ahora todos salen rápidamente a hacer cambios, pero no sé si usted lo propusió, no es por ignorancia. Y, segundo, ¿usted cree, como dicen algunos, que este embrollo puede afectar a la imagen del Supremo, en concreto en el caso del Prusés, de los que están juzgando, de los que van a juzgar a los dirigentes independentistas? Gracias. En cuanto a lo primero, no debatimos ni con el SON ni con el PP, ni ellos tampoco, ninguna propuesta respecto a un impuesto en concreto, que era este. Sí propusimos cambios, acuérdense, en la designación de la Comisión del Mercado de Valores y en la designación del Banco de España. Alguna cosa también tienen que decir los reguladores en este tipo de asuntos, sobre las cláusulas abusivas. Propusimos, recuérdenlo, una simplificación de las hipotecas, donde no hubieran cláusulas abusivas ni letras pequeñas. Propusimos un contrato marco en el que todas las hipotecas se firmaran bajo el mismo marco. Si eso sucediera, no tendríamos este tipo de cláusulas, por ejemplo. Por tanto, se pueden hacer más cosas. Además de hablar de este impuesto, podemos modificar cómo se regulan y cómo se estipulan las hipotecas en España. Ahora mismo hay mucha letra pequeña, cláusulas abusivas, que hemos visto en las cláusulas suelo, en los swaps. Ahora estamos viéndolo con esto del impuesto. Por tanto, creo que hay indicios para pensar que el Banco de España y la CNMV tendrían que haber sido mucho más vigilantes de lo que ha sucedido y tendrían que tener independencia del poder político, que no lo han tenido. Así que sí, hemos propuesto cuestiones que hoy seguramente no darían con estos contratos de hipoteca que vemos y con estas cláusulas que al ojo de mucha gente. El Supremo no lo ha dicho así, pero creo que mucha gente percibe que muchas veces son cláusulas opacas o abusivas. Por tanto, sí que creo que se pueden hacer cosas y eso lo incluimos en los acuerdos de investidura. Es verdad que en el acuerdo primero ni siquiera se puso en marcha. En el segundo, esa modificación de la CNMV y del Banco de España, como ustedes saben, el Partido Popular y el PSOE pactaron no poner en marcha esas medidas. Y respecto a la imagen del Supremo, hombre, estoy convencido de que los separatistas siempre aprovechan cualquier ocasión para intentar degradar no solo la imagen del Tribunal Supremo, de la justicia, sino en general de los poderes del Estado, desde el jefe de Estado hasta el Poder Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo. Lo que pasa es que es verdad que precisamente para no caer en esa lógica tiene que haber autocrítica. Precisamente para que no quede marcada la imagen del Tribunal Supremo ni de la justicia tiene que haber autocrítica. Tiene que haber alguien que diga que nos hemos equivocado. Así no se pueden hacer las cosas. Por tanto, creo que la autocrítica también de alguna manera permite que los ciudadanos asuman que los poderes públicos pueden pedir perdón, pueden disculparse y pueden incluso asumir responsabilidades. Por tanto, a mí me gustaría pensar que es mejor la autocrítica para fortalecer a los poderes del Estado que no mirar hacia otro lado echarle la culpa a los demás. En todo caso, yo lo vuelvo a repetir, creo que tienen que hacer autocrítica porque hay muchísimas sentencias por delante, no solo en el proceso. Las sentencias del día a día que afectan a familias, a empresas y todo eso, insisto, no puede quedar marcado por una, en este caso, con un espectáculo como el que hemos visto de cambios de criterio. Todo esto, imagínense que no hubiera pasado. Imagínense que la primera resolución va en el camino de esta última que hemos visto. Uno podría decir que le parece bien, le parece mal, sí hay que cambiar la ley, pero por lo menos los tribunales hubieran quedado en otra posición. Creo que todos estos cambios huelen mal para muchos españoles y, en ese sentido, yo creo que lo que tiene que hacer el tribunal y la justicia es pedir disculpas, hacer autocrítica y los poderes públicos debemos tomar medidas para que esto no vuelva a pasar. Muchas gracias. 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 Gracias.